Música 2 de febrero 2 de febrero a las 10 de la noche en el Lionhead de Barranco Grau 268, tienen que ir por favor Vamos a hacer todas las canciones del disco Volver Va a estar el invitado Joan Tomasevich Música Música Hola gente soy Jovan y quiero invitarlos este 2 de febrero al concierto de presentación del disco Adalí Montero Voy a estar yo como invitado colado medio especial cantando un tema dúo con ellos La van a pasar muy bien vayan antes de temprano agarren buen sitio que se les promete un gran show No se olviden este 2 de febrero en el Lionhead Música 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 Música